¿Ya? Letras que sanan. Si alguien llama a tu puerta, Gabriel García Márquez. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo de tu sangre late y no reposa, en su tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa y cabe todo abril en una rosa y por la rosa se desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas y aún crece en el dolor de la poesía. Si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Gracias. 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 Gracias.